Pumas de Tabasco Orgullosos de los tabasquenos con nuestro equipo que ganará Son los Pumas de Tabasco que a sus rivales los golearán Y con la vuestecita y el cadereo de Chemanel vamos a apoyar Pumas, Pumas, Pumas En la tribuna se escucha el ruido de la afición que pedimos gol Y los Pumas de Tabasco jugamos siempre pa' ser campeón Orgullosos de los tabasqueños con nuestro equipo que es goleador Son los Pumas de Tabasco un gran orgullo pa' la afición Pumas, Pumas, mete gol Eso grita la afición Pumas, Pumas, mete gol Los Pumas para campeón Pumas, Pumas, mete gol Chemanel canta tu canción Pumas, Pumas, mete gol Que somos de sangre azul y piel dorada Y toda la afición haciendo la bulla, bulla, bulla Para Pumas de Tabasco Pumas, Pumas, mete gol Eso grita la afición Pumas, Pumas, mete gol Los Pumas para campeón Pumas, Pumas, mete gol Chemanel canta tu canción Pumas, Pumas, mete gol Porque somos de sangre azul y piel dorada Y todos gritando ¡A la mío, a la pao, a la mil compas! ¡La, la, la! Pumas, Pumas, mete gol Y amigo, acorde a los Pumas de Tabasco En la liga de la pasión MX Y todos gritando Pumas, Pumas, mete gol ¡Con la bulla, la bulla, la bulla! Pumas, Pumas, mete gol 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 Fumas, fumas, vete, 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 gol